muy buenos días la verdad para mí es un placer estar nuevamente a través de este canal para compartir algo de conocimiento que tenemos cada uno de nosotros tenemos que ser un aporte para la sociedad con lo que sabemos con lo que tengamos poder podemos ser un aporte dar lo que tenemos es ser un aporte el tema de hoy se titula se aventura en la vida saber porque crees que muchas personas andamos puteando rajando porque nunca nos hemos dedicado a hacer otra cosa como leer un libro que no sea referente a tu rama como ir a jugar como ir a caminar en un parque de diversión que se yo tantas cosas que uno puede hacer porque muchas personas estamos enfocados sólo en nuestro trabajo casa trabajo trabajo casa tienes que ingresar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde o inclusive 7 de la noche todo aquello llegas a casa cansado y estresado todos los días pero al principio cuando tú estás ingresando a ese trabajo cuando tú has salido de la universidad por supuesto que no entras con esas mismas con esas mismas ganas tus ganas fueron muy diferentes muy diferentes porque entras con ganas de trabajar ya ahora sí voy a trabajar el primer mes trabajas bien segundo mes trabajas bien tercer mes trabajas ya bien quinto mes un año pasa y verás que te estás estresando y dices mía pues ya puteando andas en esa oficina con los mismos amigos ya hacer las cosas malas ganas sin gusto porque todos los días casa trabajo casa abajo trabajo casa por lo tanto en cada acto que ustedes hagan en cada acción en cada movimiento de la de la vida que ustedes tomen siempre encuentren algo de sentido siempre encuentren una risa les hará feliz siempre encuentren una cosa que les motive y se harán el mejor bien cada uno de ustedes el mejor bien porque vos mismo te vas a sentir feliz sonrían a la vida que la vida les va a sonreír si a la vida los sonríes la vida te vuelve sonrisas